La construcción del aeropuerto en Santa Lucía costará 270% más caro a lo proyectado por el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, ya que se necesitará de una inversión de 260 mil millones de pesos, aseguró la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero. Los organismos firmantes expresamos nuestra preocupación, pues según estimaciones del mismo equipo de transición del presidente electo, la cancelación del Naim representaría una pérdida de 100 mil millones de pesos, señala. Toda esa bolsa de dinero equivalen al financiamiento de casi 30 años del Seguro Popular o 2.5 veces lo presupuestado en 2018 para las pensiones de adultos mayores. Por poner algunos ejemplos, agrega la organización donde están agrupadas aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris, Viva Aerobus, entre otras. La organización empresarial refiere que un reciente estudio publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, señala que la cancelación del Naim podría elevarse a 120 mil millones de pesos, además, 70 mil millones de inversiones ya realizadas, lo que daría una suma de 190 mil millones. Lo anterior, sumado a los 70 mil 342 millones de pesos extras que podría costar la edificación del AISL, y sin considerar la urgente remodelación del AICM, cuya cifra aún desconocemos daría un total de 260 mil millones de pesos, cifra que representa casi el total del costo global del Naim, comenta Canaero. En la Canaero coincidimos con el próximo gobierno respecto a la necesaria implementación de medidas de austeridad, que nos permita invertir de la mejor manera posible los recursos públicos, manifiesta.